Me desperté angustiado, tengo ganas de escapar Los días se me hacen largos y estoy cansado de trabajar Pero este año es difícil, la crisis se hace sentir No tengo mucha guita, a Gesell no me puedo ir No es barato viajar, ni me están costando ahorrar Pero conozco un lugar, al que sí puedo llegar Estoy hablando de Moonrock, paraíso comercial Sí, sí, Moonrock, en mí sí podés llegar Moonrock, Atlas vas a visitar Estás en Moonrock, Moonrock, a solo 20 km de la capital En los 70 y 80 fue un furor Hoy ya pasó, ya pasó su esplendor Pero ya no hay que hacer fila, para comprarse un pantalón Un jean nevado, pueden venir a mirar Su estatua de la libertad Es como Nueva York Pero sin visa para entrar No hay playas ni montañas, espacios verdes, viene normal Sus ofertas son similares a otros lugares en la capital De vacaciones en Moonrock, repiten Batman en el IMAX Moonrock, abrió un show center pero no hay más Moonrock, es más barato que Chile pero es más fácil llegar a Moonrock Moonrock, Moonrock, una opción local a precio popular Moonrock, un Moonrock, un